Amigos, pues ya son las 6 de la mañana Ya me levanté Lo primero que tengo que hacer es meterme a bañar Que de hecho ya se me está yendo muy tarde Porque me debí levantarme más temprano Pero sigo muy dormida Entonces voy a ir a bañar Y continuamos con la luz Oigan, ya me terminé de bañar, ya me cambié Y ahorita vine rapidísimo a desayunar Voy a desayunar atún con pepino Y pepitos con chinitos Y ya, este es el desayuno por hoy Me tengo que apurar porque ya es súper tarde Y de verdad, la escuela no me queda nada cerca Entonces me apuró Vean, les voy a enseñar un poco de lo que llevo en mi mochila Mi estuche, dos cuadernos Y mi iPad que en mi escuela me la piden En la bolsita de aquí adelante Siempre, siempre, de verdad yo soy la morra De que se echa perfume en cada clase No puedo sobrevivir sin el perfume Entonces llevo pues mi perfume Una cama para manos Un espejo Que es el antibacterial Este que es desinfectante Vengo preparada aquí, o sea De verdad que el año Bueno, no el año pasado Hace dos años Que estaba en secundaria O sea, de verdad todos me recuerdan Por mi perfume Porque siempre, siempre me he hecho Pero bueno, sí Esto es lo que llevo Yo obviamente cubrebocas Pero pues hice lote de gotas Y esto es lo que llevo Para mi primer día de clases Oigan, pues ahorita Pasé el año rápidamente Este, ya casi terminan mis clases Nada más me falta una Y ya terminan mis clases por el día de hoy Por cierto Les digo mi uniforme Es la de la escuela Y ya, jeans, tenis, lo que quieras Igual playera de la escuela Simple la debes de traer Y me iba a quedar domina en una clase De donde estuviera nada Vine a echar un poco de agua en la cara Pero hasta ahorita Ese es el reporte En las primeras clases Me daba un poco de pena Sacar mi celular Pero ya en la tercera Que era matemáticas Me animé y les grabé un poco De cómo tomaba la clase Para que iban que sí trabajo en clase Para este momento Ya era la salida Como podrán ver Ya todos estaban saliendo Y pues nosotras Estamos esperando a mi mamá Bueno, ya estamos en mi casa de nuevo Les voy a contar rapidísimo Qué fue todo lo que pasó Saliendo de la escuela Tenía una sesión de fotos Entonces ya no les pude Como grabar de Ay, pues esto fue mi primer día de clase O sea, me tuve que salir corriendo así De que rapidísimo Porque mi mamá ya me estaba esperando Ya nos teníamos que ir Tenía que llegar a mi casa por mi ropa Fue todo un show Ya fui a la sesión de fotos Después pasé a casa Me quedé por unas cosas Y después ahorita Llegué a mi casa Me cambié para ir al gym Fui al gym Y pues ahorita acabo de llegar De hecho estoy toda sudada Y despeinada Pero sí, les voy a contar Un poco de mi experiencia Como primer día de clases En preparatoria con COVID Bueno, con pandemia Para que me entiendan Los pongo un poquito en contexto No, es que vean Mis medias son fabulosas Pero bueno Los pongo un poquito en contexto En mi escuela se ocupa El sistema híbrido de clases O sea, que se divide el grupo En dos Y el primer grupo va ciertos días Y el segundo grupo va otros días ¿No? Yo estoy en el segundo grupo Me tocó ir jueves y llenes de esta semana Y la siguiente voy lunes, martes y miércoles Y así sucesivamente Entonces, para empezar Esta escuela es nueva para mí O sea, me inscribí en primero de prepa Y pues todo el año no fui Y apenas hoy fue la primera vez Que fui a esta escuela Ya conocía varios Ya conocía un poco la escuela Y así Entonces no estuvo como tan ajeno a mí Pero, sin embargo Sí fue algo muy nuevo O sea, yo llegué así De que, Dios mío Mi salón donde está Maestro de ayuda Parece que en mi grupo Solo éramos ocho personas En el salón Y pues el maestro, ¿no? Porque se supone que iban a ser más Pero varios niños De mi grupo Pues prefirieron No ir a presenciales Y solo estar en línea Siempre De verdad O sea, yo estoy acostumbrada A que el salón Llega ante muchas personas No, y además Todos eran súper callados Y yo así De que yo soy la morra Que habla todo el tiempo Y la que siempre está Bueno, trata de participar Lo más que puedes Y lo intento Y sí me adapté bien Además de que Ya tenía amigas en línea Por el año pasado Que ahorita están en otro salón Pero sí O sea, pude estar con ellas En descansos Todo estuvo muy a gusto La verdad es que Lo disfruté Estuvo divertido Los maestros que tengo Son súper lindos Súper buena onda Chistosos Súper agradables Entonces eso de verdad Como que me alegró A la escuela Y dije Esto es lo mío, chica Es que a mí en presenciales De verdad me gusta ir Como que me animo Estar en el salón Ahí poniendo atención Eso la verdad es que Sí me gusta Prefiero eso Que estar en línea En tu casa de primera La verdad es que Sí prefiero presenciales Y pues nada Estoy bien cansada Hice un buen de cosas Hoy todo el tiempo Estuve corriendo Y me levanté bien temprano Entonces pues ya Este, me voy a ir a dormir Gracias por acompañarme En este primer día de clases Los quiero muchísimo Y espero les haya gustado Mucho este videoblog